Música Volvemos con Universidad Noticias, vamos a desarrollar este último bloque de información hablando del fallo que apeló a Menem, a la Corte Suprema, porque recordemos que ayer se había pronunciado la Cámara Electoral en contra de que se presentara el expresidente a las PASO. El bloque de senadores que conduce Miguel Ángel Pichetto presentará mañana un recurso federal ante la Corte Suprema en rechazo a esta decisión de la Cámara Electoral Nacional de impugnar la candidatura del senador y expresidente Carlos Menem. Calificó la referida resolución como un peligro institucional porque dice que vulnera, entre otros aspectos, el principio de inocencia porque todavía no existe una condena firme contra Menem que sería reemplazado por el ministro de Hacienda, Riojano Ricardo Guerra. Hoy hubo una plaza del Sí en La Rioja, miles de personas se movilizaron en la provincia para criticar la decisión de la Junta Electoral de bajar lo de las PASO. Bajo el lema Vamos Menem, el gobernador Sergio Casas y el exmandatario Luis Beder Herrera, actual diputado de la Nación, estuvieron presentes en el acto y el gobernador calificó al gobierno de Mauricio Macri como dictatorial. Así que así está entonces la situación. Se apela al fallo ante la Corte Suprema a muy pocos días de las PASO de las elecciones. Vamos a ver entonces qué se resuelve en la Corte Suprema, si se resuelve algo finalmente antes de las elecciones. Pasamos a un tema que tiene que ver con una capacitación que se brindó a los trabajadores y a la gente de casinos y de juegos sobre el juego ilegal y el lavado de activos. Esto se estuvo desarrollando hoy día, es una campaña para terminar con las respuestas clandestinas y concientizar sobre estas actividades que esconden detrás de esos delitos, delitos aún más graves como el narcotráfico. Se está viendo cómo reglamentar esto porque lo que dicen desde las autoridades del casino es que ellos tienen el conocimiento técnico pero que también lo que no tienen es el poder policial para poder avanzar y colaborar con el Ministerio de Seguridad. Vamos a escuchar lo que decía Josefina Canale, la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casino y Fernando Alcaraz, el fiscal federal. Se está dictando un curso de capacitación tanto para casinos privados, públicos como para nuestro personal también, con una enorme asistencia, lo cual nos da una gran satisfacción sobre juego clandestino, juego ilegal y lavado de activos. Así que esto, la idea es frente a un cambio que hubo en la ley en diciembre del año pasado que declaró que el juego clandestino pasa a ser un delito, se modificó el código penal. Entonces estamos viendo cómo tenemos que actuar nosotros como reguladores de esta modalidad de juego y capacitando a nuestra gente. La quiñela clandestina donde estamos avanzando, se está haciendo un convenio con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio, perdón, y con el Procurador para poder avanzar sobre ese tema. Como es ilegal, digamos, no hay datos fehacientes, se calcula más o menos que, digamos, se juega igual suma en la clandestina que en la oficial. Así que entendemos que encima nosotros como juego, como reguladores, destinamos ese dinero a la provincia, así que para financiar programas sociales. Por lo tanto, es muy importante que todas las personas que jueguen se tomen el trabajo de ir a una agencia oficial y comprar su ticket oficial ahí. Bueno, en esta capacitación venimos a poner de relevancia el trabajo que debería tener el Instituto de Juegos y Casinos en relación a organizaciones criminales que pueden utilizar su estructura para poder volcar su dinero mal habido a través de relaciones ilícitas. ¿Cuántos años de cárcel te lleva a hacer un lavado activo? El mínimo de la pena que ha previsto el legislador es de tres años de prisión, pero tiene agravantes que lo llevan a cuatro años y medio de prisión. Es decir, que las condenas en este caso no podrían ser de ejecución condicional y podría ir ligado a la prisión preventiva en el momento. Bien, vamos llegando al final de esta edición de Universidad Noticias, pero antes te brindamos datos necesarios para terminar la jornada y también para que arranques mañana. Tiene que ver con lo económico, la plaquita del dólar que dice cómo cerró en nuestra provincia entonces la moneda para la compra 17.70 y para la venta 18.30. Así cerraba entonces la jornada económica en Mendoza hoy el precio del dólar para la compra y para la venta. Y ahora sí, Sofía Castro tiene toda la información en cuanto al tiempo. Así es, muy bien. Vamos a hablar del pronóstico del tiempo, pero antes te cuento cómo está el paso a Chile que se encuentra habilitado con horario de invierno de 9 a 21 horas en el caso de Argentina y de 20 a 20 horas en el caso chileno. Portación obligatoria de cadenas como siempre y pueden chequear toda la información allí a último momento en la cuenta de Twitter Paso Cristo Redentor. Y bueno, ahora sí vamos al pronóstico del tiempo, vamos a ver la placa cómo se encuentra la temperatura actual. Tenemos 13 grados con cielo algo nublado. Para mañana miércoles se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 16, también con el cielo algo nublado. Y ya para el jueves más o menos parecido, mínima de 11, máxima de 18 con nubosidad variable. Bien. Hay una luna hermosa para disfrutar anoche, hoy también, pero bueno, está así nublado. Mendoza no nos deja verla, pero si tenés la oportunidad no te lo pierdas. Muchas gracias, Sofía. Nos encontramos mañana. Nos reencontramos. Mañana nos encontramos vía virtual. Ah, bueno, buenísimo. Vamos a estar haciendo otra dinámica. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, te dejamos ahí con la intriga de qué estará haciendo Sofía Castro mañana. Nosotros vamos a terminar esta edición, pero vos quedate en Señalú porque hay mucho material para compartir. Ahora a las 22, Médicos del Fin del Mundo. Cómo vive y cómo trabajan las personas en Ushuaia. Así que está interesante la propuesta Médicos del Fin del Mundo. Ahora a las 22 termina el noticiero y arranca eso. Y a la medianoche, como siempre, el Fito sube con Cuidado con el Perro. Hoy, aires revolucionarios porque vamos a estar compartiendo textos de Elche Guevara. Está imperdible hoy ese Cuidado con el Perro. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana con otra edición de Universidad Noticias. Quedate en Señalú. Adiós. Sí. Sí. Y claro que sí, sí, parece que sí. Es pesimista y yo tampoco. El carnaval no es lo nuestro. Está quemada nuestra almohada, cae la baba de los enfermos. Sí, claro que sí, sí, parece que sí. Sí, claro que sí, sí, parece que sí. 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 Gracias por ver el video.